Yo a veces tiemblo cuando desde fuera se habla de una armonización fiscal y algunos miran a Canarias con ojos como de cierta envidia porque tenemos un régimen económico peculiar, propio, fiscal, que algunos, malentendiéndolo, creen que nos dan unos beneficios injustos. Y es justamente al revés. El régimen económico fiscal de Canarias tiene que estar desarmonizado del resto del territorio estatal de España y de la Unión Europea porque somos la región más alejada, porque aquí todo cuesta más, porque dependemos de la conectividad como ningún otro espacio, porque no puedes trasladarte más que por avión o por barco, imposibilitándote el poder tener acceso a otras conexiones que sí tiene el territorio continental, abaratando conceptos y productos. Esto lo entendió el gobierno de España en el siglo XV, cuando Canarias pasó a ser parte de Castilla. Desde entonces tenemos un fuero propio. Es clave, clave que tengamos una administrativa que suponga un aligerar los plazos para poder llevar adelante las inversiones que vienen de estos fondos de Europa. Son 27.000 millones en un solo año para España. Jamás antes se había recibido tal cantidad económica. Y por tanto con la entelequia administrativa burocrática que desde siempre ha definido desde el siglo XIX a nuestro país, lamentablemente, hoy tenemos que colocarnos en el siglo XXI. Y esto no puede ser el país del Arra, de Mariano José del Arra, de Huelva, usted mañana, cuando tienes que invertir para tener infraestructuras hidráulicas, apuesta por la sostenibilidad medioambiental, el que las energías limpias sean una realidad y no una aspiración o una idea platónica, el que tengamos una educación, un empleo acorde a lo que tienen también el resto de los países europeos. Porque es que ahora mismo vamos en desventaja, porque estamos realmente peor. Esa armonización administrativa es clave. Bueno, cuando ha dicho que presidentes autonómicos socialistas han criticado que Madrid tiene una bonificación fiscal determinada y que lo que hacen es enfrentarse a Madrid, no me siento en absoluto aludido, porque es a la inversa. Yo espero que la presidenta de la Comunidad de Madrid sepa, apoye y entienda que lo que hicieron quienes entonces gobernaban en su región y pasamos a formar parte de su reino, Castilla, supieron entonces que Canarias merecía, por justicia, un trato diferenciado. Cuanto que no se confundan.